Los nervios a flor de piel chicos y chicas con la llegada de este E3 2016 y muchas son desde luego las preguntas que nos hacemos ¿Qué es lo que vamos a ver en cada conferencia? ¿Qué se va a presentar? Bueno pues parece ser que compañías como Microsoft se resisten a las preguntas sobre su conferencia pero si que dicen que esperan un E3 muy especial Los rumores sobre un nuevo hardware en las dos consolas reinantes, bueno pues no paran ¿no? Los jugadores siguen especulando acerca de una evolución de Playstation 4 y Xbox One que bueno en esta ocasión aluden a lo que sería aumento de capacidad técnica de ambas plataformas y en esta ocasión bueno pues se quisiera otorgar una experiencia más fluida y potente a cada una de las plataformas de cara al futuro ¿no? Es inevitable la oleada de peticiones, cuestiones y preguntas que se les hace a Sony y Microsoft por dichos rumores ¿no? Pero obviamente no hay ninguna confirmación y mucho menos cuando el E3 está a la vuelta de la esquina ¿no? Ambas compañías confían plenamente en el próximo E3 donde se van a desvelar grandes juegos y se van a mostrar características inéditas de títulos que esperamos con impaciencia ¿no? Ya faltan muy pocos días para el próximo E3 y estamos muy contentos de poder compartir más detalles sobre lo que puedan esperar los fans de Xbox, son palabras de Microsoft Y bueno pues Mike Nichols precisamente el jefe de marketing también dice esperamos que sea un E3 muy especial Se rumorea un nuevo modelo de la consola ya sea con reducción de tamaño o incremento de prestaciones Desde luego lo que está claro es que cuando saldremos de dudas va a ser precisamente en este próximo E3 Ya queda muy poquito chicos y chicas el próximo el próximo lunes el próximo lunes conferencia de Microsoft donde veremos cuál es el futuro de la revisión supuesta revisión de Xbox One ¿no?